La Bahía de Bandera se ha consolidado como uno de los mejores destinos turísticos para todos los amantes del golf. El Tigre Golf Club es uno de los campos más visitados tanto por turistas como locales debido a su excelente servicio y atención. La experiencia comienza desde que llegas, encontrándote con la Casa Club en medio del Tigre, ofreciendo una vista espectacular en todas direcciones. Los diseñadores aceptaron el reto de crear el más emocionante campo de golf en México para torneos mundiales y así es como terminaron con un campo de 7,239 yardas. El Tigre Campo de Golf cuenta con una nueva flotilla de carritos de golf, con nueva tecnología de litio y el más novedoso GPS. Para tener una experiencia más eficiente, la arena de los búnkers de arena ha sido renovada para poder salir de ella más fácilmente. En la Casa Club, además de encontrar el restaurante bar, también descubrirás la Pro Shop donde estarán las mejores marcas para jugar golf, desde la ropa para llevar a cabo tu práctica hasta el equipo más completo. Contacta al Tigre Club de Golf para mayor información y para vivir una experiencia de clase mundial. Yo soy Máfer Covarrubias y esto es Parabadeva Media. Yo soy Máfer Covarrubias y esto es Parabadeva Media.